Creo con todo mi corazón que este es un tiempo profético para ti, para mí y para todos los que día a día estamos orando. Es un tiempo de expansión, es un tiempo de ver la manifestación de la gloria del Eterno en tu vida, en tu esposo, en tu hija, en tu hijo, en tu casa, en tus negocios, en tu salud. Ver la manifestación de la gracia de Yeshua, nuestro Mesías, en los estudios de tu hija, de tu hijo, en tu esposo, en tu vida, en tus clientes. Es más, es un tiempo de multiplicación, de expansión, es un tiempo de caminar, viendo día a día el cumplimiento de la palabra del Señor Eterno en tu vida, que dice que Él ha abierto para ti las ventanas de los cielos y Él derrama sobre tu vida bendiciones hasta que sopre y abunde. Vine a orar a este lugar, en este sitio, en esta empresa, donde se hacen negocios, no a veces, cada una hora aquí se están haciendo negocios, se están cerrando contratos y en medio de esta atmósfera vine a proclamar que a ti en todo te va bien. En todo te va bien. Que el Señor Eterno manifiesta su continuo amor para ti, su sabiduría. Aleluya, su sabiduría, su habilidad sobrenatural para avanzar en tus proyectos, para avanzar en tus negocios. Alégrate, canta, da gracias, regocíjate de saber que es el Señor, Creador del Universo, el que prospera tu vida, el que prospera tu matrimonio, el que prospera a tu hija y a tu hijo en sus estudios. Dios es Él, el Eterno, el que hace resplandecer su rostro sobre tu preciosa vida.